Con una breve introducción a cargo del reconocido actor cubano Carlos Padrón comenzó la función, dedicada por entero al teatro bufo y sus emblemáticos cultores. El gallego, el negrito y otros personajes revivieron en el escenario del Coliseo sureño. Esa tradición tan popular que comenzó en el siglo XIX con el teatro bufo y que a lo largo de los años, durante todo el siglo XX y hoy todavía se cultiva incluso por teatristas muy jóvenes que con otra visión de la sociedad, con otra visión estética, con otra poética, asumen este tipo de manera de ver la realidad y de transformarla en el escenario. De igual manera, el público pudo disfrutar del documental La Tradición Vernácula en el Teatro Cubano realizado por Pedro Maitín con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. El audiovisual es muy rico en escenas, en entrevistas de grandes figuras del teatro y habla también de gente que ya no están con nosotros pero que aportaron mucho a este tipo de teatro. La noche cerró con la presentación de los actores Héctor Echemendía y Osvaldo Rojas, magníficos, creativos y llenos de humor cubano desde sus respectivos roles del gallego y el negrito. Anae González Figueredo, Notisur. Sí, señor.